Revelaciones dadas a María Valtorta El Evangelio como me ha sido revelado La llegada a Belén Veo una vía de primer orden muy transitada Jumentos que van cargados de todo tipo de cosas y de personas Jumentos que regresan La gente asusa a sus cabalgaduras Otros, los que van a pie Caminan deprisa porque hace frío Hay un aire terso y seco El cielo está sereno Todo tiene, no obstante Ese filo neto de los días de pleno invierno El campo, desnudo Parece más grande Está poco crecida y ya requemada por los vientos invernales La hierba de los pastos en que las ovejas Buscan un poco de alimento Y también de sol Que está saliendo poco a poco Están pegadas las unas a las otras Porque también ellas tienen frío Y balan, levantando el morro y mirando al sol como diciendo Ven pronto que hace frío El terreno es hondoso Las sinuosidades se hacen cada vez más netas Es propiamente una zona de colinas Con depresiones herbosas y laderas Con pequeños valles y cimas El camino pasa por el medio en dirección sudeste María va montada en un borriquillo pardo Toda arropada en su grueso manto En la parte de adelante de la albardilla Está ese arnés ya visto en el viaje hacia Hebrón Encima, el baulillo Con las cosas más necesarias José camina al lado llevando las riendas De vez en cuando le pregunta a María si está cansada Ella lo mira sonriendo y le responde que no Pero a la tercera vez añade Tú sí que estarás cansado que vas a pie Oh, yo, para mí no es nada Lo que pienso es que si hubiera encontrado otro asno Podrías ir más cómoda Y además llegaríamos antes Pero me ha sido imposible encontrarlo Ahora todos necesitan una cabalgadura Ánimo de todas formas Pronto llegaremos a Belén Al otro lado de aquel monte está Efrata Pronto llegaremos a Belén Ahora guardan silencio La Virgen cuando calla parece recogerse internamente en oración Sonríe dulcemente por un pensamiento suyo Y cuando mira a la gente Parece como si no viera en ella lo que es Un hombre, una mujer, un anciano, un pastor, un rico o un pobre Sino eso que sólo ella ve ¿Tienes frío? Pregunta José Dado que empieza a levantarse viento No, gracias Pero José no se fía Le toca los pies Que penden por el lado del borriquillo Los pies calzados en las sandalias Y que apenas si se ven sobresalir del largo vestido Debe sentir los fríos porque menea la cabeza Y se quita una manta que llevaba en bandolera Y arropa con ella las piernas de María Y se las extiende también sobre el regazo De forma que sus manos Bajo la cobija y el manto Estén bien calientes Encuentran a un pastor Que corta el camino con su rebaño Pasando de los pastos de la derecha A los de la izquierda José se inclina hacia él Para decirle algo El pastor hace un gesto afirmativo José toma el borriquillo Y tira de él detrás del rebaño Y éste a su vez se la ofrece a María José toma el borriquillo Y tira de él detrás del rebaño Hasta el prado El pastor saca de una alforja Una tosca escudilla Ordeña a una gruesa oveja De ubres llenas Da la escudilla a José Y éste a su vez se la ofrece a María Que Dios os bendiga a los dos Dice María A ti por tu amor Y a ti por tu bondad Oraré por ti ¿Venís de lejos? De Nazaret Responde José Y vais hacia A Belén Largo viaje para esta mujer En este estado ¿Es tu esposa? Es mi esposa ¿Tenéis dónde ir? No Mala cosa Belén está llena de gente Llegada de todas partes Para inscribirse O para ir a otro lugar No sé si encontraréis alojamiento ¿Conoces bien este lugar? No mucho Bueno pues Yo te digo Por ella Y señala a María Preguntad por la posada ¿Estará llena? Más que nada Os lo digo Como referencia Está en una plaza En la más grande Se llega por este mismo camino No hay pérdida posible Delante hay una fuente La posada es grande Y baja Y tiene un portal grande Estará llena De todas formas Si no encontráis nada en ella Ni en las otras casas Id a la parte de atrás De la posada Hacia el campo En el monte Hay unos establos Que algunas veces Le sirven a los mercaderes Que van a Jerusalén Para meter a los animales Que no tienen sitio En la posada Son establos Ya sabéis Que están en el monte Por tanto Húmedos Fríos Y sin puerta Pero son al menos Un refugio Esta mujer No puede quedarse En la calle Quizás allí Encontraréis un sitio Hieno para dormir Y para el burro Y que Dios Os acompañe Y que alegre tus días Responde María José en cambio dice La paz sea contigo Vuelven al camino Salvan una prominencia Del terreno Desde la que se ve Una depresión más vasta Limitada por delicadas pendientes En la cuenca Y arriba Y abajo Por las laderas Hay casas Y más casas Es Belén Estamos en la tierra De David María Ahora podrás descansar Te veo muy cansada No Estaba pensando Estoy pensando María le coge la mano A José Y sonriendo con beatitud Le dice Tengo la firme impresión De que ha llegado El momento Dios de misericordia ¿Qué hacemos? No te preocupes José Permanece firme No ves lo tranquila Que estoy yo Pero está sufriendo mucho Oh no Estoy llena de gozo Siento un júbilo tal Tan fuerte Tan hermoso Tan incontenible Que mi corazón late Fortísimamente Y me dice Va a nacer Va a nacer Lo dice Lo dice Lo dice en cada latido Es mi niño Que llama a mi corazón Y me dice Mamá Estoy aquí Vengo a darte El beso de Dios Oh Qué alegría José mío José Sin embargo No está jubiloso Piensa más bien En la urgencia De encontrar Un lugar Donde ampararse Y acelera el paso Puerta por puerta Lo solicita Nada Todo lleno Llegan a la posada Está llena Incluso con gente Prácticamente al raso Bajo el rústico pórtico Que rodea El vasto patio interior José Deja a María Montada en su burrito Dentro del patio Y sale para buscar En las otras casas Vuelve desconsolado No hay ningún sitio El rápido crepúsculo invernal Comienza a extender Sus velos José le suplica Al posadero Suplica a los que Han venido de fuera Ellos son hombres Y están sanos Aquí hay una mujer Que está para dar a luz Un hijo Que tengan piedad Nada Un rico fariseo Que los está mirando Con desprecio manifiesto Cuando María se acerca Se separa Como si hubiera sido Una leprosa La que se le hubiera acercado José le mira Y se le enciende De indignación El rostro María le pone Una mano En su muñeca Para calmarlo Y le dice No insistas Vamos Dios proveerá Salen Siguen el muro De la posada Tuercen por una callejuela Encajonada Entre aquella Y unas casas pobres Giran Hacia la parte De atrás De la posada Buscan Hay una especie De grutas Por lo bajas Que son Y lo húmedas Que están Diría Que más que establos Son bodegas Las más lindas Ya están ocupadas José Siente caérsele El alma A los pies Y Galileo Le grita Por detrás Un viejo Allí En el fondo Bajo aquellas ruinas Hay una guarida Quizás todavía No se ha metido Nadie Se apresuran Hacia esa guarida Es realmente Una guarida Entre las ruinas De lo que sería Un edificio Hay una abertura Dentro Una gruta Más que una gruta Una cavidad Escavada En el monte Diríase que son Los cimientos De la antigua Construcción Cuyos restos Derrumbados Apuntalados Con troncos De árbol Casi sin desbaratar Hacen de techo Para ver mejor Puesto que hay Poquísima luz José trae Yesca Y piedra De chispa Y enciende Una lamparita Que ha sacado Del talego Que llevaba Cruzada Al pecho Entra Un mugido Le saluda Ven María Está vacía Solo hay un buey José sonríe Mejor que nada María Baja del burrito Y entra José ha colgado La lamparita De un clavo Que está hincado En uno de los troncos De sostén Se ve la techumbre Llena de telas De araña Y pajas Esparcidas Por todo el suelo Que es de tierra Batida Y su superficie Es completamente irregular Con hoyos Y jarros Detritos Y excrementos En la parte del fondo Un buey Con heno Colgándole de la boca Se vuelve Y mira Con ojos tranquilos Hay un tosco Taburete Y dos piedras En un ángulo Ennegrecido Señal de que En ese lugar Se enciende fuego Que está Junto a una tronera María se acerca Al buey Tiene frío Le pone las manos Sobre el cuello Para sentir Su calorcillo El buey Muje Se deja Parece como Si hubiera comprendido Se deja también Cuando José Lo separa un poco Para coger Abundante heno Del pesebre Para hacerle a María Una yacija El pesebre Es doble Está el en que Come el buey Y encima Una especie De estante Con heno De reserva Este es el que Coge José Y le hace sitio Al burrito Que Cansado y hambriento Enseguida Se pone a comer José Encuentra también Un cubo Volcado Y todo Aboyado Sale Porque fuera Había visto Un regato Y vuelve Con agua Para el borriquillo Luego se hace Con unas derramajes Que estaba En un rincón Y trata De barrer Un poco El suelo Después Extiende el heno Hace con él Una yacija Junto al buey En el ángulo Más seco Y resguardado Pero siente Que este mísero heno Está húmedo Y suspira Enciende el fuego Y Con una paciencia De cartujo Lo seca A manojo Cerca del calor María Sentada En el taburete Cansada Mira sonriente Ya está María Se dispone Mejor Sobre el mullido Heno Con los hombros Apoyados En un tronco José Termina De Aparejar La estancia Extendiendo Su manto Como si fuera Una cortina En la apertura Que hace De puerta Una protección Muy relativa Luego le ofrece A la virgen Pan y queso Y le da A beber Agua De un boto Duerme Ahora Le dice Yo velaré Para que la lumbre No se apague Menos mal Que hay leña Esperemos que dure Y que arda Así podré ahorrar Aceite de la lámpara María se echa obediente José José Con la manta Que tenía En los pies Y con el manto De la misma María La tapa Y tú Vas a pasar frío No María Estoy junto Al fuego Trata de descansar Mañana irá mejor María cierra Los ojos Sin insistir Más José Se pone En su rinconcillo Sentado En el taburete Con unas pocas Ramillas secas Al lado No creo Que duren mucho Están colocados Así María A la derecha Dando la espalda A la puerta Semioculta Por el tronco Y por el cuerpo Del buey Que está recostado Ahora En la cama De paja José A la izquierda Y de cara A la puerta En diagonal Por tanto Estando frente Al fuego Da la espalda A María Pero De vez en cuando Se vuelve A mirarla Y la ve tranquila Como si durmiera Rompe lentamente Sus ramitas Y las va echando Una a una En el débil fuego Para que no se apague Para que dé luz Para que la poca leña Dure La única luz Hora más viva Hora mortecina Es la del fuego La lámpara Está ya apagada En la penumbra Resalta solo El blancor del buey Y del rostro Y manos de José Todo el resto Es una masa Que se confunde En la penumbra densa No hay dictado Dice María La visión Habla por sí sola Tarea vuestra Es entender La lección De caridad Humildad Y pureza Que de ella emana Y de caridad Y de caridad Y de caridad